Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan Este es su programa de Alcohólicos Anónimos Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes Espero que lo sea también para ustedes El día de hoy vamos a tratar un tema Que al parecer no tiene nada que ver con el alcoholismo Al menos así parecía a nuestro inicio El tema de hoy, nosotros los agnósticos En los temas anteriores hemos aprendido algo más acerca del alcoholismo Nuestro deseo es de que hayamos establecido con claridad La diferencia entre quién es un alcohólico y quién no lo es Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta De que no puedes dejar de beber O si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas Probablemente eres un alcohólico Si ese es tu caso Puedes estar sufriendo de una enfermedad Que sólo puede ser vencida por una experiencia espiritual Pues bien, antes de empezar Vamos con la reflexión del día Muy buenas tardes tengan todos ustedes La reflexión del día 23 de enero dice así ¿Ya te estás divirtiendo? No somos una partida de malhumorados Si los recién llegados no pudieran ver la alegría y el gozo que hay en nuestra vida No la desearían Tratamos de no caer en el cinismo En lo que se refiere a la situación de las naciones Y de no llevar sobre nuestros hombros las dificultades del mundo Alcohólicos Anónimos, página 132 Cuando mi casa está en orden Los distintos aspectos de mi vida me resultan más manejables Despojado del manto de culpa y remordimientos Que encubrían mis años de bebedor Me veo en la libertad De desempeñarme en el papel que me corresponde en el universo Pero esta condición requiere mantenimiento Debo parar a preguntarme ¿Ya me estoy divirtiendo? Si me resulta difícil o penoso Responder a esta pregunta Tal vez me tome demasiado en serio Y me resulta difícil Admitir que me he desviado de la práctica de trabajar con el programa Para mantener mi casa en orden Me parece que los dolores que experimentamos Son una forma en la que mi poder superior me llama la atención Urgiéndome a que me evalúe mi actuación El poco tiempo y esfuerzo que cuesta trabajar en el programa Por ejemplo, hacer un inventario O hacer una reparación Lo que sea apropiado Te compensa con creces Esta es la reflexión del día de hoy Muchos se preguntarán ¿Qué tiene que ver la fe Que uno profesa con el alcoholismo? Casi la mayoría de nosotros Nos considerábamos ateos o agnósticos Simplemente no podíamos creer Que hubiera algo O alguien que nos hiciera cambiar de parecer Pues bien De eso exactamente trata este tema Su objetivo principal Es habilitarte para que encuentres Un poder superior a ti mismo Y que resuelva tu problema Eso quiere decir Que este tema Es tanto espiritual como moral Muchas veces hablamos con un nuevo Y vemos despertar sus esperanzas Y a medida que discutimos con él Sus problemas alcohólicos Y le explicamos lo que es la comunidad Pero frunza el seño Cuando le hablamos de Dios Aquí la primer pregunta ¿Por qué una persona que se convierte en alcohólico Pierde el poder? ¿Por qué no puede dejar de tomar? Bien Esta pregunta En unos inicios A través de la misma característica Que tiene el alcohólico Pues va siendo una serie De una gran conclusión Referente a A todo su forma de ser A toda esa forma que tiene de vida Pues siempre está Está con un Con una idea De este poder Pero está basado en el alcohol El alcohol Lo saca De toda la responsabilidad Lo saca De toda aquella Aquella forma de vida Que puede llevar Sanamente Deja su familia Deja trabajo Deja todo A un lado Por lo mismo que Que va siendo pues ese Ese deseo De la bebida De esa obsesión Que lo atrae Y ese poder Ese poder pues es ineludible ¿No? Entonces Ahí es donde El alcohólico pierde el poder De decidir Cuando beber Cuando no beber Cómo enfrentarse A la realidad ¿No? Del acontecimiento De su problema Entonces Todo esto que Que surge Pues es otra Una situación De una Forma de vida Que lleva Pues equivocada ¿No? Y de esta manera Pues tiende Tiende a darle Todo el poder Al alcohol A medida De todas las circunstancias O Todo lo que pueda pasar A su alrededor Es ahí donde Se pierde Se pierde Y de Y de Alguna forma Pues el único El único Que lo saca a flote Es el poder Que tiene A través de ingerir alcohol Si Nos damos cuenta Que a través De De cómo va Este Evolucionando Su alcoholismo Un alcohólico Se vuelve Renuente Se vuelve Prejuicioso Que es lo que Le lleva A pensar Que no Necesita De nadie Si El hecho De que De que El individuo Piense Que no Necesita De nadie Es a través De ir Por el camino De la lógica Y de la razón A través De sus propios Medios Y de la Autosuficiencia Cimienta Bases A través De su propia Fuerza De voluntad Pero Indescriptiblemente No se da cuenta Que eso No le sirve Para nada Una y otra Vez Se ve Convencido De que No puede Solo Sus medios Se ven Derrotados Se ven Deteriorados Ya no hay Ninguna Alternativa Nueva Que pueda Buscar Entonces Se ve La necesidad De buscar Algo Algo Nuevo Algo Superior Que le pueda Devolver Alguna Buena Razón Para seguir Adelante Si Nos damos Cuenta Que muchos De nosotros Tuvimos Todo lo Que quisimos Tuvimos Dinero Tuvimos Familia Tuvimos Hijos Esposa Pero Simplemente Nos damos Cuenta Que eso No era Suficiente Para nuestro Problema Alcohólico Como Nos pudimos Dar cuenta O como Pudimos Encontrar Un poder Superior A nosotros Mismos Bueno Por medio De la Aceptación Al problema Del alcoholismo Mientras No admita A uno Que es Un Una Persona Alcohólica Y por Medio De esa Aceptación Va Uno Encontrando A través Con el Tiempo Asistiendo A reuniones A los Grupos Y va Uno Encontrando Ese Ese Poder Superior Porque Muchas De las Veces El Alcohólico Cuando Llega Pues No cree Nada En Nadie No Le gusta Que le Hablen De Religión Creen Que le Van A Poner Un Dios A su Disposición Por Medio De Con El Tiempo De Asistir Noche A noche Y Cambiando Eso Esa Negatividad A lo Positivo Va Encontrando Ese Poder Superior Va Encontrando Ese Cambio De Vida Por Medio De Ese Poder Superior Y Con El Tiempo Pues La Obsesión De Beber Se Le Va Desapareciendo Mentalmente Si Nosotros Nos damos Cuenta Que En Algún Momento De Nuestras Vidas Pudimos Creer Pero Que es Lo Que pasa Porque La Mayor De Nosotros Cuando Llegamos Alcohólicos Anónimos Llegamos Resentidos Con Dios Y Cuando Nos Tocan Esa Palabra Simplemente O sea Es Como Si Hubiera Algo De Nosotros Que Lo Rechazar Que Es Lo Que Pasa Con La Persona Que Se Acerca Alcohólicos Anónimos Y Le Hablan De Dios Si Este Bueno Esto Es Un Punto Muy Importante Porque Doble No Es Religioso Este Algo Que Normalmente Como Alcohólico Me Prejuiciaba Era Que Me Hablaran De Religión O Que Me Impusiera Alguna Credibilidad Pero Sin Embargo Cuando Llega Uno El Programa Se Da Una Cuenta Que El Mismo Programa Nos Va Enseñando A Darnos Cuenta En Que Posición Estamos Agnósticos Antiguos Creyentes O Simplemente Estamos En Deligerancia O Estamos En Contra De Las Credibilidades De Otros En Lo Personal Yo Me Pude Dar Cuenta Que Cada Vez Que Me Hablaban De Dios A Mí Me Enfadaba ¿Por Qué? Porque Yo Estaba Resentido Porque La Manera De Pedirle Las Cosas O Las Cosas Que Yo Pedía No Se Me Daba Y Muchas De Las Veces Intenté Dejar De Beber De Una Manera Fácil Señor Ya No Quiero Tomar Pero Simplemente Lo Pedía Pero No Hacía Yo Algo Que El Programa Me Llama Fe Actuante Posteriormente Este Como Esas Cosas Que Yo Pedía Eran Egoístas Dice Nuestro Mismo Programa Con Una Lista De Alguien Que Pide Demasiadas Cosas Y No Se Le Cumple Yo En lo Personal Tengo La Fortuna De Tener Una Niña Con Autismo Cuando Tuve Ese Privilegio De Saber Que Ella Nacía Y Que Este Que Le Habían Detectado La Enfermedad Autismo No Fue Fácil Para Me Aceptar Y Me Resentí Porque Me Preguntaba Y Por Que A Mí O Por Que Yo Por Que Tuve Esto Entonces Realmente Esa Parte De Por Que Se Resiente Uno Con Dios En Lo Personal Fue Por La Situación De Los Sucesos De Mi Vida Que En Lo Personal A Mi No Se Me Cumplieron A Mi Anto Posterior En En El Programa Pues Me Invitan A Nuevamente A Relacionarme Con Ese Poder Superior Y Esa Parte Fue Importante Porque Ahora Mi Mayor Dependencia Es Hacernos A Través Del Programa Pero En Primera Estancia Siempre La Renuencia La Rebeldía Porque Era El Dios De Mi Universo Yo Decía Que Hacer Como Hacerlo A Donde Dirigirme Decía Que Cosas Se Movían Pero Cuando Las Cosas No Salían A Mi Antojo Pues Simplemente Me Resentía Lo Más Fácil Era Culpar A Alguien Más Y En Este Caso Pues Era Dios No Será Acaso De Que La Problemática Que Nosotros Presentamos Y Por El Cual Nos Resentimos Es Porque No Entendemos Que Es Lo Que Está Pasando Con Nosotros Y Lo Más Fácil Es Echarle La Culpa Pues Bien Existe Una Parte En La Manera De Pensar De Uno Como Alcohólico Por La Misma Renuencia Que Se Tiene A La Vida Los Acontecimientos Esa Renuencia Pues Incluye Mucho Para Para Dar Una Justificación O Pretextos Para Seguir Adelante Entonces El Estar Reusando Cosas Que En Un Momento Determinado Necesita Uno Como Alcohólico Pues Es Privarse De Muchas Cosas Muchas Cosas Que A la Vez Se Tienen Que Practicar Pero Para Esto Se Requiere De Una Autodisciplina Pues Y Esta Autodisciplina Se va Ejerciendo A través De Las Experiencias Que Va Uno Obteniendo Dentro De La Locación De Alcohólicos Anónimos Cuando Uno Le Empiezan A Decir Cosas Como Que Crees Si No Crees Como Que Crees Y A la Vez Tiene Un Significado Tan Grande Esto Porque Lleno La Renuencia Está Basada En Impedimentos Que Uno Mismo Se Generan Estos Impedimentos Hacen Que De Alguna Forma No 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 Empiece Uno A Hacer Algo Por Esta Necesidad Tan Imperiosa Que Se Requiere Para Poder Dejar La Renuencia A un Lado Esa Renuencia Que Siempre Se Tuvo En Todos Los Sentidos Dentro De Esa Actividad Alcohólica Entonces Aquí La Invitación Dentro De La Agrupación De Alcohólicos Anónimos Pues Va Dando Otro Margen Otro Cambio Y Ese Cambio Es Donde Empieza Uno A Vivir Pues Cosas Que Ni Siquiera Se Imaginaba Uno Que Existía ¿Por Que Porque La Renuencia Le Impedía Uno Tener Un Progreso De 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 Esta Capacidad De 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 Poder Darse De 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 Podemos Darnos Cuenta Que Muchos De Nosotros A Través De La Rebeldía Que Que Se Expresaba Dentro De 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 Una Persona Que Estaba En Contra De Todo Y A Favor De Nada Que Aún A pesar De Tener Las Cosas Que Él Quería Tener No Las Podía Ver Si Que Es Lo Que Pasa Con La Persona Por Que No Puede Creer Por Que Pierde La Fe Pierde Pierde La Fe Por El Hecho De La Insatisfacción Que Provee En Su Interior A Través De Que Las Cosas No Se Dan Como Él Quiere Siempre Que Se Forma Alguna Idea O Algún Propósito Y Cuando Se Sigue Esa Línea Cuando Uno No Llega A Una Determinación Se Hace Una Pregunta Quien Tendrá La Culpa Cuando Dentro De Los Subjetivos Amor Se Pierde Una Casa O Se Pierde Alguna De Esas Cosas Siempre Busca A Uno Algún Culpable Y Ese Culpable Pues Es Dios ¿No? Entonces Viene Esa Renuencia Esa Rebeldía A Través De No Aceptar De Renegar Alejarse Cada Día Más No No Saber Entender Que Pero Nunca Quisimos Hacer Nada Cuando Llegamos Alcohólicos Anónimos Nos Van Enseñando Que Nosotros Tenemos Que Poner En Primera Distancia El Primer Paso El Primer Paso Para Empezar A Edificar Y Fortalecer Las Cosas Que Realmente Necesitamos Y De Aceptar Y Admitir Las Cosas Que Realmente No Se Van A Dar Dentro De La Renuencia Nosotros Seguimos En Un Estado Beligerante Si Seguimos Exigiendo Más De Lo Que Nos Corresponde Cuando Nos Damos Cuenta Que Hemos Exigido De Más Nos Damos Cuenta Que Hemos Pedido Equivocadamente Entonces Nos Paramos Por Un Momento Nos Detenemos Analizamos Y Sintetizamos Que Hemos Estado Pidiendo De Una Forma Tan Equivocada Y Exigiendo Aún Más Entonces Este Por Que Un Individuo De Da Mucha Importancia A Los Hechos Y A Los Resultados Que Es Lo Que Le Lleva A Ver A Concretizarse Tanto De Que Eso Nada Más Es Lo Real Bueno Cada Ser Humana Cada Ser Humano Tiene Su Forma De Pensar Y Empieza A Creer Poco A Poco Porque Ha Visto Que En Alcohólicos Anónimos Son Hombres Y Mujeres Que Se Han Recuperado De Esa Enfermedad Que Es Alcoholismo Muchas De Las Veces El Alcohólico No Cree Porque No Lo Ve Tiene Que Ver Los Resultados En Otra Persona Para Que Vea Para Que Sienta Para Que Crea La Verdad Porque Muchas De Las Veces El Alcohólico No Cree Que Tiene La Enfermedad Que Tiene El Problema Con Su Manera De Beber Que Todo Se Le Da A Manos Llenas Cuando Pues Tiene Ese Poder Que Para Él Es Dinero Pero Llegando Acá A La Agrupación De Alcohólicos Anónimos Empieza A Creer En Ese Poder Superior Y Los Problemas Se Le Van Dando Solución Se Le Van Dando Van Viendo De Otra Manera Que Siempre Un Alcohólico Necesita De Ese Poder Superior Para Que Nos Aliviane El Problema Si Que Problema O Cuanto Nos Cuesta El Hecho De De Haber Perdido La Fe Y Ahora Nuevamente Encontrar Como Lograste Poder Encontrar Un Poder Superior A Ti Mismo Si Esta Parte Es Muy Importante Y Dolorosa El Programa Nos Habla De Que Podemos Adquirir La Fe Ya Sea Por Los Rudimientos De La Fe O Simplemente Buscarla Y Los Rudimientos Pues Cuáles Son Que Tenemos Que Aprender Las Cosas A base Del Dolor Que Fue Mi Caso Personal A Mí En Su Momento Me Dijeron Sabes Que Deja De Tomar Te Va Hacer Daño Y Te Vas Enfermar Hasta Que Presenté Síntomas Como Un Tumor En La Garganta Situaciones Como Esas Y A Mí Me Hicieron Tener Un Freno Total O sea Muchos Tuvimos Que Dejar De Hacer Las Cosas Por La Misma Salud A Los Extremos Que La Llevamos En El Caso Del Creer El Alcohólico Difícilmente Le Cuesta No Le Cuesta Creer Lo Decían Mis Compañeros Si No Lo Ve No Lo Creer Si No Lo Palma No Lo Siente No Lo Es Y En Lo Personal A Mí Cuando Me Dijeron El Día Que Usted Adapte Estos Principios De Vida Que De Eso Se Trata El Programa A Su Vida Su Vida Va A Cambiar Entonces Una Persona Que Estuvo Acostumbrada A Vivir Una Vida Bruta O Sea Lo Bruto Tal Vez Robándome La Luz El Cable Situaciones Que No Me Permitían El Creer En Las Cosas Buenas Cuando Yo Tuve Que Empezar A Obedecer Una De Las Primeras Situaciones Para La Fe La Obediencia El Aprender A Creer Decía Mi Compañero El Primer Paso Derrotar Entonces Yo Tuve Que Derrotarme A Ese Modo De Vida Que Yo Llevaba O Sea La Parte Negativa El De Robar El De Lucrar El De Mentir El De Hacer Muchas Cosas Cuando Los Principios De Vida De Doble A Se Empezaron A Adaptar Empecé A Creer Que Dios Me Iba A Devolver El Santo Juicio El Paso Dos Nos Habla Que Cada Junta Adicional A La Que Yo vaya A Doble A Dios Se Encargar De Devolver Me El Sano Juzio Haber Alcanzado Por Mín Y El Simple Hecho De Que Alguien Se Acercare Y Dijera Te Esperamos Mañana Tómate Un Café O Te Escucho Eso Para Mí Fueron Herramientas Que Me Ayudaron A Adquirir La Fe Los Rudimientos Pues Ha sido A través De La Desobediencia Y Es Como Cuando Le Dices A Un Niño No Metas El Dedo Al Fuego Porque Te Vas A Quemar Y Sin Embargo Sabiendo Que Se Va A Quemar Mete El Dedo Y Aprende Así También Los Alcólicos A Veces Nos Dicen No Lo Hagas Y Tenemos Que Hacer La Prueba Y Yo Lo Personal No Puedo Decir Que Qué Tipo De Fe O Hasta Dónde Está Mi Fe Pero Tengo La Certeza Y La Seguridad De Que Dios Va A Viviendo A Través Del Tiempo Que Se Lleva Dentro De Alcohólicos Anónimos Cómo Personas Llegan Dulcemente Convencidos Cómo Ya a través De Haber Perdido Esposa Familia Trabajo Y hasta Cuando Están Completamente Sin Nada Llegan A Cruzar Esa Puerta Pero Aún Con Todo Y Eso No Logra Hacer Su Permanencia ¿Por qué? Qué Es Lo Que Les Falta Bueno De hecho Todo Esto Es Algo Inexplicable A esas Condiciones Todo Mundo Podría Decir Pues Es Que Ya Es Necesario Que Piense De Otra Manera Pero Estamos En Un Estamos Tratando Con Una Persona Que Realmente Pues Es Tiene Tiene Aspectos De Locura Donde A pesar De Se Aferra Otra Vez A Esa A Esa Forma De Ser No A Seguir A Seguir El Mismo El Mismo Este Las Mismas Actitudes Entonces Viene En Parte Algo De Lo Que Es La Autosuficiencia Una Autosuficiencia Cuando Cree Uno Que Por Lo Menos El Haber Dejado De Beber Una Semana Con Eso Ya Es Más Que Suficiente Para Que Ya No Vuelva A Beber Pero No No Es Cierto Se Vuelve A Reincidir En El Mismo Aspecto Porque Esto Va Siendo Parte De Esa De Esa Misma Necesidad Imperiosa Que Tiene El Alcohólico Que En Un Momento Determinado No Ha Sido Obediente Pues A La Situación Y Que Se Está Enfrontando Un Problema Pues Bastante Grave Que Es El Alcoholismo Donde Pues En Unos Inicios Le Dicen A Uno Usted El Alcoholismo Le Le Este Le Ha Perjudicado En Lo En Lo Que Es El Físico Lo Espiritual Y Lo Mental Y Uno No Alcanza A Entender Todas Esas Situaciones Entonces Por eso Es que Descuida Uno Con Esa Autosuficiencia Descuida Uno Todo Todo Lo Que Tiene Uno Que Hacer O Que Empezar A Emprender O Que Es Lo Que Necesita Uno Como Alcohólico Para Seguir Adelante Entonces Se Olvida Uno A veces Del Sufrimiento Porque En Un Momento Determinado Dicen Con Esto Yo Creo Que Ya La Brinque Pero No Es Cierto No Es Cierto Porque Esto Es A Traver Dice El Que Es Alcohólico Y Se Tocaba En Un Tema Anterior El Que Es Alcohólico Va A Ser Alcohólico Para Toda Su Vida Y Su Pensamiento Se Va A Regir En Base A Un Programa Donde Lo Va Va En Encaminando No A Salir De Todos Aquellos Menesteres Que Tiene Dentro De Su Forma De Ser Si Es Que Es Necesario Entender Esta Parte Porque Es Muy Difícil Que Una Persona Acepte Que Tiene Un Problema Nos Hemos Dado Cuenta Que A Través Del Tiempo Pasa Un Año Y Se Vuelven Ahí Y Por Qué Muchos De Nosotros Nos Preguntamos El Por Qué Qué Fue Lo Que Faltó Qué Fue Lo Que Pasó Entonces Cómo Nosotros Pudimos Darnos Cuenta Que Verdaderamente Éramos Alcohólicos Cómo Verdaderamente Teníamos Un Problema Si Prácticamente Este Este Punto Es Muy Importante Y Más Para Nosotros Y Para Los Jóvenes Por El Desconocimiento La Mala Información Y A veces La Mala Educación Que Obtuvimos El No Saber Que El Alcoholismo Es Una Enfermedad Progresiva Y Mortal Sin Saber No Incurrimos A La Bebida Por Escape Por Sanamiento Por Liberación O Por Jovialidad Pero Nosotros En Alcohólicos Anónimos Nos Damos Cuenta De Que Nos Estuvimos Metiendo En Campos Y En Terrenos Donde No Es Muy Fácil De Salir No Este Eso Quiere Decir Que Nosotros Nunca Nos Apegamos A Principios Espirituales Dentro De Este Tema Nos Dice Que Aquí No Hay Ninguna Deidad Alcohólicos Anónimos No Nos Propone Creer En Nada Ni En Nadie Nos Podemos Crear Nuestras Propias Bases Pero Llegando Aquí A La Comunidad Nos Damos Cuenta Y Descubrimos Que No Teníamos Ninguna Base Ninguna Base Edificada En Ningún Dios En Ninguna Creencia En Ninguna O Prácticamente Nunca Estuvimos Cerca De Nuestra Religión Entonces Estuvimos Muy Desapartados De Principios Espirituales Este Caminamos Por El Mundo De Las Tenieblas Y De La Oscuridad Nos Enredamos En Un Círculo Donde Ya No Había Salida Ya No Había Ninguna Alternativa Entonces A Través De La Fe Y Solo Por La Fe En Acción De Empezar A Creer Dice El Programa Dice Haz Como Que Crees Y Terminarás Creyendo Empezamos A Creer Por Un Poquito En Ese Poder Superior Que Nos Podría Deportados Totalmente Sin Familia Como Lo Dicen Anteriormente Sin Dinero Este Todo Con Una Con Una Vida Ya Hecha Un Desastre Y Se Pregunta Uno Esa Pregunta Que Dicen Por Que No Se Puede Dar Cuenta En Que Situación Está Por Que No Se Puede Dar Cuenta Que Ya Está Hasta Abajo Dice Que Solo Los Casos Más Desesperados Pueden Tragar Esta Dura Verdad Porque Solamente Al Tocar Fondo Ese Fondo De Sufrimiento Esa Experiencia Viva Que Tenemos Todos Los Alcohólicos Atrás De Nosotros Es Lo Que Nos Puede Sacar Adelante Darnos Cuenta Que No Hay Ninguna Otra Alternativa Más Que Empezar A Creer Por Un Bienestar Y Por Último Por Necesidad Llegamos A La Comunidad Alcohólicos Anónimos Acechados Por La Necesidad Y Por El Miedo Por El Miedo A Perderlo Todo A Perder Incluso Hasta La Vida Ya No Había Nada Más Ya Nada Más Había Que Decidir Entre Vivir O Claro Más Sensata De Que La Vida Tiene Un Mayor Significado Pero Solo A Través De Eso A Través De Pasar Por Dolorosas Experiencias Que Compartimos Y Platicamos El Día De Hoy Es Como Hemos Podido Salir Hasta Este Momento Entonces Podemos Darnos Cuenta Que Lo Que Nos Impide Lograr Este Aceptar Un Poder Superior Es Nuestra Renuencia Nuestra Este De Estar Criticando Juzgando Este Viendo Los Errores En Los Demás Menos En Nosotros Mismos O sea ¿Cómo Pudimos Aceptar Un Poder Superior Después De Haber Vivido Esa Locura Si Pues Por Medio Del Sufrimiento Al Inicio Al Principio El Sufrimiento Lo Veo Uno En Mente Ajena Pero Por Medio Del Del Programa Se Va Uno Dando Cuenta Que Esos Este Sufrimientos Que Plática El Compañero Que Noche A noche Se Escucha Esos Testimonios Vividos Y Por Vivir Mucha Mucho Alcohólico Cree Que Que Nomás Habla Uno Nomás Por Hablar Sino Que Esos Sufrimientos Son Vividos Por Un Alcohólico Esas Experiencias Fueron Vividas Por Un Alcohólico Y Mientras No Entienda Uno Mientras No Comprenda Uno De Llevar Una Paz Una Tranquilidad Con Uno Mismo No Nos Vamos A Dar Cuenta Que Tenemos El Problema Mientras No Estemos Conscientes Que Verdaderamente Queremos Dejar De Beber Y Al Dejar De Beber Deja Uno De Sobre Si Este Desde Luego Toda Nuestra Experiencia Fue Sumamente Dolorosa Pero Aún Aunque Haya Sido Así Simplemente No Podíamos Creer Simplemente No Podíamos Dejar De Tomar Por Eso Hablamos De Ya Haberla Vivido En Carne Propia Y Simplemente Al Otro Día Creer Que No Tienen El Problema Simplemente Creer Que Nada Ha Pasado En Sus Vidas Pero No Voltean Atrás De Ver Todo El Destrozo Que Provocaron Todo El Destrozo Que Hicieron Y Cómo Después De Haber Vivido Todas Esas Experiencias Porque Aún Nos Negábamos A Aceptar A Un Poder Superior Si Dice El Programa Que Debemos De Renunciar A Toda La Concepción De Nuestro Intelecto Esto O Este Caso Del Que Estamos Hablando Para Que La Gente Nos Pueda Entender Estamos Hablando Del Autosuficiente Intelectual Muchas De Las Veces Su Pro Conocimiento Y Razocinio Lo Limitó A Que Pudiera Entender Que Alguien Superior A Él Podría Devolverle El Sano Juicio El Programa Nos Invita A Renunciar A Esa Idea De Ser La Punta De La Lanza De La Evolución A Que Ser Humano No Le A Sobrepasar Sobre Los Demás A Todos Si O Sentirse Un Poco Superior Esto En El Alcohólico Es Realmente Dinamita Pura Porque Porque Lo Puede Llevar De Un Extremo Otro O Tener La Necesidad Total De Depender De Alguien O De No Hacer Y La Mayoría De Nosotros Y Sobre Todo En Mi Caso Fue Algo Que Me Sucedió Cuando No Había Perdido Dinero Familia Salud Trabajo Simplemente Consideraba Que Nada Había Pasado Decía Yo La Botella Estaba Adulterada Este Me Pasó Esto Porque Pues Combiné Pulque Con Tequila Pero Nunca Había Una Aceptación Por Eso Es Programa En El Primer Paso Nos Habla Que Otro Alcohólico Levante El Fondo De Sufrimiento Que Lleguemos Realmente A Esa Raíz De Nuestro Dolor Que Muchos Tuvimos Que Pasar Y Darnos Cuenta Para Que Esa Persona Que Está Cerrada O No Tiene La Credibilidad De Que Alguien Más Le Pueda Ayudar El Programa Habla De Abrir Una Brecha Y Bueno Para Las Personas Que No Escuchan Una Brecha Como Se Abre Con Una Pala Golpes Al Piso Y No Nosotros No Lo Hacemos De Una Manera En Golpes Pero Lo Hacemos De Una Manera Dolorosa A Través De La Experiencia Ese Ese Aspecto De La Autosuficiencia De Uso Tan Corriente Para Muchos De Nosotros Fue La Muerte Y Para Muchos Alcohólicos Que Actualmente Llegan A Un Grupo Y No Han Tocado Realmente Ese Fondo Ese Es El Principal Obstáculo El No Creer Que Están Derrotados El No Creer Que Ya Lo Perdieron Todos Lo Pueden Perder Y El programa Nos Invita A Que Nos Podemos Ahorrar De 10 A 15 A De Vida Infernal Y Si No Que Se Lo Pregunten A Las Esposas De Los Alcohólicos Dicen Que Las Mujeres La Mujer De Un Alcohólico Están Hechas De La Mejor Madera ¿Por Qué? Porque Aguantan De Todo Hambres Carencias Maltratos Golpes Infidelidades Tantas Cosas Y Sin De La Vida Que Nos Favorecen O En Su Momento No Nos Favorecen Pues El Alcohólico Va Haciendo Como Una Idea De Que En Su Alrededor No Pasa Nada Y Que En Cualquier Momento Se Puede Reponer Y Que En Cualquier Momento Puede Recuperar Pero En realidad Es Una Simple Credibilidad Porque Lo Está Perdiendo Todo Yo Mencionaba Yo Tuve Que Llegar Pero No Alcanzaba Yo Creer Que El Que Está Mal Era Yo Cuando Me Hablaban De Alcoolismo Yo No Soy Alcohólico El Primer Síntoma Fue Negarlo Siempre Pero Cuando Todas Esas Circunstancias De Mi Vida Me Sobrepasaron Y Me Encerraron En Un Círculo Donde Yo Ya No Encontraba Una Salida Yo Comparto Esta Experiencia Personal Yo Me Mi Problema Fue Más La Droga Y El Alcohol Al Mismo Tiempo Llegar Grado Y La Desesperación De Decir Si Hay Un Dios Y Si Existe Ayuda Y Entonces Mi Vida Empezó Pero Tuve Que Perder Todo El Alcohólico A veces Es Necesario Tener Que Perder Hasta La Dignidad Como Hombre Pero Muchos Aún Con Eso No Alcanzamos A Y Mientras No Aceptemos Dice Que Cada Paso Es Una Dosis De Humildad Si Yo Acepto Entonces Cosas Venideras Y Buenas Van A Empezar A Llegar Pero Si Es Muy Importante El Hacer A Un Lago La Autosuficiencia Si Este Nos Damos Cuenta Que El Haber Llegado A Un Grupo Pues Nada Nos Garantiza Que Nos Vayamos A Permanecer En Pero Vamos A Pasar Un Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor Opción Para Viajar Al Desino Que Tú Quieras Contamos Con Las Más Modernas Unidades Para Que Viajes Cómodo Y Seguro Además Te Brindamos Un Servicio Cálido Y Amable Para Que Tu Viaje Sea Confortable Si Vas A Viajar Piensa En Tu Seguridad Comodidad Y En El Mejor Servicio Que Solo Ata Te Ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Contáctanos Al 248 48 40 Operadora Aley S.A.D.C.B. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales Para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur número 107 en el centro de San Martín Texmelucan Puebla. Contáctanos al 248 48 40 145 Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Guamantla. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso. La radio hablada de Guamantla. Que les compartas un poco de tus preguntas. Sí, ya estamos nuevamente con ustedes. Lo que estamos tratando es que el hecho de que se tenga tiempo o se haya llegado un grupo, pues simplemente no nos garantiza nuestra permanencia. ¿Cómo pudiste lograr encontrar a un poder superior? ¿Cómo pudiste atender, entender que sí tenías un problema? Bien. Desde el inicio, cuando llegamos a la agrupación, tiene pues esa necesidad, ¿no?, de ver más allá de lo que existe dentro del programa de Alcohólicos Anónimos y su práctica. Aquí, de alguna manera, las mismas experiencias de los compañeros en grupal, se va dando, ¿no?, esa motivación, ¿no?, que va emprendiendo esa necesidad que tiene uno por ver qué es lo que sigue. Y, bueno, se empieza uno a motivar, ¿no?, con ese mismo entusiasmo con lo que ellos han experimentado. Después, al estar ya conscientes, ¿no?, de tener esa disposición por creer, por tener fe, por sentir algo que no se había sentido, por ejemplo, la seguridad, esa responsabilidad, todo aquello que, pues era muy, estaba muy lejos, ¿no?, de obtenerla o de hacerla. El día de hoy ya se hace sin ningún contratiempo, ¿no?, sin ninguna duda. ¿Por qué empieza uno a practicar la fe dentro de la práctica del programa, a través de todo lo que se tiene que realizar. Esto ya no es un impedimento, ya no es negatividad, ya no es nada, sino es disposición para poder emprender algo que jamás se tenía previsto, o no, que jamás se hacía. El día de hoy ya se hace y a la vez se siente agradable por hacerlo. Se pone uno en disposición, ¿por qué? Porque siempre pone uno la fe por delante, siempre pone uno esa buena intención, siempre pone uno esa disposición, pone uno tantas cosas que jamás no se hacía. Entonces, ahora, todos estos logros que se van obteniendo a través de empezar a creer, de tener fe en Dios, pues el individuo va teniendo una seguridad en la cual todo lo que empieza a ejercer lo realiza, pero jamás, jamás duda, ¿no?, aunque en un momento determinado esto sea, o sea que hay situaciones en las que no le salen a uno, pero como la misma fe va acrecentando, bueno, no hay problema. A la otra me sale mejor cómo se va superando y nunca, nunca se deja, pues, esa buena intención para continuar haciéndolo, para continuar haciéndolo, y es ahí donde los resultados, pues, van haciendo, pues, buenos, van teniendo un valor muy importante para uno, y de hecho, todo esto, pues, la vida va cambiando, se va aminorando toda esa clase de lo que comentábamos hace rato, se aleja uno de resentimientos, se aleja uno de situaciones que, pues, eran un caos, ¿no?, dentro de la vida del alcohólico. Eso es lo que en unos inicios nos dicen, el hecho de dejar de beber y el hecho de ponerse en esta disposición, el hecho de hacer todo lo que sea posible, pues, vamos a encontrar esta garantía de paz y de tranquilidad. Aquí podemos darnos cuenta que mucha gente nos tuvo fe, mucha gente quiso que dejáramos de tomar. Puede el grupo tener fe en que nosotros logremos la sobriedad, puede tener el grupo hacer su mayor esfuerzo para que la persona que se acerca, pues, entre en disposición, pero el grupo tiene esa capacidad de darle fe a la persona que se acerca, tiene la capacidad de darle un poco de disposición para su vida, o es el mismo individuo que las tiene que adquirir a través de su caminar dentro de alcohólicos anónimos. Sí, bueno, en lo que refiere este capítulo de nosotros los agnósticos, haciendo un análisis, nos damos cuenta de que en qué condiciones nos encontramos con respecto a la fe, y nos damos cuenta que algunos de nosotros, como alcohólicos, hemos recorrido los caminos de la fe, pero sin fe. Hemos hecho uso de la fe sin tener fe, y no sabíamos que ni siquiera conocíamos lo que era la fe. Dice que dentro del capítulo, dice, no importa la cantidad de fe que tengas, sino la calidad de fe que adquieras dentro del programa de alcohólicos anónimos. Mis compañeros y dentro de la agrupación pueden tener mucha fe en mí, pueden decir que me voy a recuperar, que voy a estar bien, que voy a tener un cambio gradual en mi vida, pero simplemente si yo no creo, si yo no empiezo a edificar esa fe de lo que Amagabla en el tercer paso, que es una fe de acción positiva, es una acción de hacer, no es una acción de desear, de pedir, es una fe de empezar a hacer algo con mi vida, empezar a determinar que yo tengo un problema, y que necesito la ayuda, y que necesito de todos, y que necesito de cualquier persona que esté a mi lado. Y por eso me estoy acercando a un grupo de alcohólicos anónimos. Dice que cuando admito me libero, y cuando me libero, tengo la oportunidad de empezar a sanear y esclarecer mi vida a base de la agrupación, a base de todos ustedes que ahora son mi poder superior, y después me van a encaminar a ese Dios al que yo ando buscando, pero dentro de darme cuenta y admitir que solo no puedo, a mí me deja entrever que yo nunca tuve fe, que dentro de mi experiencia siempre pensé que creía, o decía que creía, pero ni creía, ni decía y ni creía. O sea, una persona totalmente séptica, no dices ni haces ni nada, entonces quieres que ese poder superior opere automáticamente en tu vida sin hacer absolutamente nada, entonces no había ningún esfuerzo laborioso, no había ningún esfuerzo mental, dentro de este capítulo también nos da entrever que hay cosas de las que nosotros no podemos entender por ese daño mental, esas fracturas mentales que nosotros ocasionamos a través de andar en la actividad, a través de esos traumas emocionales que nos causamos con la bebida, con el engaño, con la mentira, en todos esos actos de violencia en los que anduvimos en las calles, con la familia o con la gente, entonces nuestra mente está trastornada, está fracturada y no tenemos un sano juicio, no podemos esclarecer una sola idea que nos pueda sacar del camino o nos pueda sacar del problema, pero cuando realmente, vuelvo a insistir, admitimos que tenemos un problema y que necesitamos la ayuda y que estamos en condiciones de adquirirla y que mi fe nunca ha sido la fe que yo quería o la que yo necesito o que nunca practiqué la fe, es cuando empecé a cambiar, es cuando ustedes me empezaron a ayudar. Sí, es que tenemos que darnos cuenta que muchas de las veces mantenemos la creencia que con tan solo pedir se nos van a dar las cosas, pero este tema en especial nos dice que es todo lo contrario, que tenemos que hacer a un lado todas esas creencias que hemos mantenido y de la cual nos han llevado a la banca rota. Y si nosotros seguimos persistiendo en mantenerlas, a lo que nos va a llevar es a la autodestrucción. Entonces, ya para terminar, ¿qué podrías decirle a las personas que nos escuchan en base a tu experiencia? ¿Cómo has vivido esos años dentro de Alcohólicos Amón? Bueno, pues personas que nos están escuchando, yo creo que lo que les puedo decir, que no se desanimen y si creen que tienen un problema, acérquense a las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, que en cada ciudad, en cada pueblo, existe un grupo de hombres y mujeres que se han recuperado, sea joven, sea ya de cierta edad, o mujeres, o chavas que están en plena juventud, la enfermedad del alcoholismo agarra a parejo, y yo lo que les puedo comentar, si conocen alguna persona que tenga ese problema con su manera de ver, que se acerque a algún grupo, que ahí va a estar la solución, que se pueden ahorrar de 10 a 15 años de ese sufrimiento, que yo en mi caso personal no lo creía, que era una enfermedad, pero ahora me doy cuenta que sí se puede dejar de beber, pero siempre y cuando que se quiera, que se almita, que se comparta ese fondo de sufrimiento, como ahorita personas que lo están escuchando, nosotros somos Alcohólicos Anónimos, que nosotros pasamos con ese sufrimiento vivido, esa mentalidad que yo, en mi caso personal, ya no tenía yo remedio, ya no tenía yo salvación, mi mente ya no pensaba en otra cosa más que en alcohol, destruirme a mí, a mí mismo, y destruir a la sociedad y a la familia. Algo que nos quieras comentar. Sí, este, compartirles, este, principalmente a los jóvenes, este, preocuparnos por aquellas personas que ahorita en algún momento se están tomando su primer copa, este, darles a saber y informarles que el alcoholismo es una enfermedad y que hay un medio y hay una solución dentro de la experiencia vivida. En mi caso personal, yo me acerqué a una agrupación de Alcohólicos Anónimos donde pude encontrar ese puente de comprensión, pude encontrar esa salida y pude encontrar las bases y cimentarlas para poder encontrar cómo descubrir por qué me enfermé del alcoholismo, entonces dentro de esa experiencia mi vida ha cambiado, yo principalmente los invito a que se acerquen, que no tengan prejuicio de lo que dicen acerca de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, que rompan con ese miedo, que crucen esa puerta para enterarse, para informarse cómo trabaja la comunidad de Alcohólicos Anónimos y para darse cuenta que hay un problema, si tú no tienes el problema quizás alguien lo tenga, algún tío, alguna tía, algún primo, algún familiar, algún compadre o algún vecino, alguien puede tener el problema, pero el hecho de no saber qué significa Alcohólicos Anónimos, pues se pugna uno de no ir, ¿no? Pues bien, de hecho, hay una situación que siempre trae en la mente por el problema de ser alcohólico, a veces se cree que es un problema de vergüenza, ¿no? El llegar, mira que hasta dónde llegaste, y ahora qué vas a hacer, vas a ser, pues distinto, ¿no? A la sociedad te van a empezar a malver. Pero esto lo vemos, ¿no? Por esos prejuicios, ¿no? Que siempre se han obtenido, y a través de ello es todo lo contrario, es todo lo contrario porque el ir edificando una vida dentro de este caminar en la agrupación, pues se va dando uno cuenta que hay cosas buenas que surgen, ¿no? Cosas buenas y que a través de todo lo que pueda acontecer en la vida de uno como alcohólico, pues va uno a tener las herramientas necesarias para resolver cualquier problema, cualquier problema que esté en sus manos y los otros problemas que no están en sus manos, pues dejárselos a Dios. Yo creo que aquí es uno de los puntos en los que el individuo alcohólico se va preparando para todo, ¿sí? a medida de que le dan esa buena idea, ¿no?, de aceptar todo lo que pase y acontezca en su vida, va a poder tener que ver con claridad todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que realizar para mantenerse en una estabilidad emocional, en una estabilidad para encontrar esa sobriedad tanto buscada en uno como alcohólico. Y la sobriedad existe en cuanto a tener una claridad de todo lo que uno hace, ¿no?, en un término que se mantenga pues agradable todas sus actitudes, que no, bueno, que no reniegue, ¿no?, hasta de lo peor. Yo creo que es parte, ¿no?, de un crecimiento y por este lado apegado al tema que tocamos, ese es el resultado, ¿no?, que vamos obteniendo a través de practicar el programa de Alcohólicos Anónimos por el lado espiritual. Sí, bueno, yo en lo personal quiero invitar a todas las personas que nos honran con el escucharnos este programa que si tienen la necesidad de invitar a un familiar, un amigo, simplemente alguien de los que nos escucha tiene este problema, bueno, que pueda asistir a un grupo, se dará cuenta que no nada más es el tema de cómo dejamos de beber si nos adentramos más al fondo, causas desde por qué dejamos de creer en Dios, por qué dejamos de hacer tantas cosas y en lo personal bueno, invitar a todas aquellas personas en especial a los jóvenes o a los que están a punto de perder a su familia, a su trabajo, sus bienes materiales, que se den la oportunidad de asistir a un grupo, ¿sí? Son grupos tradicionales de hora y media y bueno, donde podrán encontrar una solución o en su caso como nosotros poder encontrar la fe. Hoy sabemos que cada junta adicional o como el servicio que estamos prestando el día de hoy nos garantiza que no vamos a beber por este día. Sí, ya nada más de mi parte agradecer a todas las personas que nos han escuchado y también agradecer a los directivos de Radio Guamant, Laor, que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje con ustedes y ya nada más para concluir de mi parte en el momento en que nosotros dejamos de renegar, en el momento en el que nosotros dejamos de discutir, esto, esta parte espiritual se empezó a enfrentar en nosotros gradualmente. Dicen que esta parte espiritual no se puede dar con palabras, solamente nos las podremos ganar con nuestros hechos y con nuestras propias manos y tiene que ir impregnado con nuestro sello personal. Pues bien, muchas gracias y hasta la próxima. Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter arroba guamantla y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo